Las luchas de los maestros mexicanos y de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se unieron en una sola voz. Los docentes sufrieron un nuevo desalojo al tiempo que los familiares de los normalistas exigieron justicia a 20 meses de la desaparición de sus hijos. En la tercera ocasión en menos de una semana, miles de profesores fueron desalojados de un plantón en la capital del país. Pero lejos de renunciar a su lucha contra la reforma educativa del gobierno, anunciaron que van a continuar manifestándose. No hemos estado haciendo nada malo, o sea, no hay ningún delito cometido y creo que en lugar de intimidarnos esto nos debe dar fortaleza y nos da fortaleza para continuar aquí. No nos vamos a ir, aquí nos vamos a quedar e incluso va a llegar más gente. La acción policíaca contra los docentes coincidió con el vigésimo mes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los padres de los jóvenes acudieron a varias embajadas para denunciar el caso e impedir que caigan en el olvido. Estamos igual, justicia no hay, por eso andamos exigiendo, manifestándonos para que el gobierno en realidad esclarezca los hechos. Unos hechos que la sociedad debe seguir recordando para evitar que queden en la impunidad. Así lo dicen activistas que piden investigaciones exhaustivas sobre la supuesta participación del ejército en la desaparición de los estudiantes. Es importante seguir porque ha obstaculizado el mismo gobierno al no permitir que se investigue a los militares y por eso tenemos que seguir apoyándolos porque tenemos que llegar a donde están. Los familiares de los estudiantes desaparecidos lamentaron que las autoridades mexicanas solo hayan dado seis meses para que una comisión especial revise el cumplimiento de las recomendaciones de expertos internacionales sobre el caso Ayotzinapa. Seis meses no dan el tiempo, el lapso necesario porque el mismo gobierno de México pone trabas para poder avanzar. Entonces vemos como de manera muy mañosa quieren que la verdad no se descubra. Organizaciones sociales alertaron que la táctica del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre Ayotzinapa está encaminada a dejar que el tema se olvide y los familiares de los estudiantes se desgasten en la lucha por la justicia. Tanto los padres de los normalistas desaparecidos como el movimiento magisterial subrayaron que las diversas luchas populares del país solo ganarán si están unidas y crean un frente común en contra de los gobiernos neoliberales. Fernando Camacho, Telesur, Ciudad de México.